Hola, bienvenidos al clima loco de Orbital. El calor ha ido en ascenso y en ascenso, pero no te despegues porque las chicas y yo tenemos más para mostrarte. Aquí comienza Orbital. ¡Acomódate en el sillón y prepárate para disfrutar del mejor show de la televisión! Esta noche nos acompaña la diosa argentina, la boluda más sexy, Dayana Villalba, el preferido de las suegras, Emilio Garza. El ruso más sexy de Monterrey, el ruso. El rompe récords del TikTok, Pablo. La conductora con un enorme talento, Monse Cárdenas. La chica más tuneada de la televisión, Lizzy Elizondo. Ellos son sexys y también grandes músicos. Nuestra banda, Blanc. El DJ de Multimedios, DJ Rentería. Y la revelación de la radio, Mito. Aquí arranca Orbital. Muy bien, bienvenidos nuevamente a esto que se llama Orbital, porque a mí no me gusta, a mí me... ¡Encanta! ¿Cómo estás, Dayana, el día de hoy? Muy bien, amigo. ¿Y vos quedamos en el día de hoy? El día de hoy vamos a tener una cosa que se llaman los retos estúpidos. ¿Los retos estúpidos? Claro que sí. Y entrevistas. Pasarelas. No, muchísimas cosas. Reggaetón, vimos que a la gente le gustó el reggaetón, así que le seguimos con el reggaetón. ¿Qué les parece si vamos a este principio, si damos un principio a esto que se llama los retos estúpidos? ¡Vámonos! ¡Es un estúpido, es un principio! ¡El principio del principio del fin! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hola, ya volví. Y seguimos aquí con esto que se llama retos estúpidos. Tenemos a nuestros cuatro invitados, que son nuestros compañeros, cuartos participantes. Y tenemos acá a Emilio. Contanos cómo va a ser esto de los retos estúpidos. Muy bien, Dayana, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la introducción. Lo que van a hacer ustedes cuatro, amigos, va a ser van a ir saltando con esos sacos, van a saltar por encima de toda esta pasarela, y el primero que llegue y toque el botón rojo, tendrá que adivinar cuál es la canción que producción nos va a estar poniendo. ¿Va a que sí, producción? Sí. O sea, producción va a estar con la música y el que sigue primero y ¡tac! le pegue y que sepa la canción es el ganador. Es el ganador. Los otros se van a llegar a algunos malas cosas. Perfecto. Entonces, vamos a basarle a producción para que ponga la canción y empezamos en tres, dos, uno. ¡Listo! ¡Vamos a la toda! ¡Vamos a la que toquen el torno a! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Dale! ¡Eh! A ver, a ver, a ver, silencio, silencio. ¿Cómo se llama la canción, Pablo? ¿Cómo se llama la canción? Eh, es de Bad Bunny y es... ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, VIP. ¡Tres, dos, uno! ¡Pero, Pablo! ¡Me quedé matito y me preguntó qué pasó! ¡I'm so sorry for you! Tenemos nuestro primer castigo, que va a ser Pablo. ¡No! 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 Ándale, ahorita te vamos a echar... Emilio, por favor. Va. Ocupamos dos más. ¿Estamos listos de este lado? ¡Estoy listo! ¿Listos? ¿Ok? A ver. A la cuenta de tres. Un, dos, tres, canción. ¡Ada! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Fácil! ¡Eso está fácil. ¡Eso está fácil! ¡Nito! ¡Eso, Nito! ¿Cómo se llama? ¡Bepa! 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 Se salvó, Nito. Entonces, a ver, producción, ¿qué? ¿Otro? Porque falta un participante que va a ser el perdedor, que se lleven los retos, ¿eh? ¡Sí! ¿Que pase alguien más o qué? ¡Que pase! A ver, ¿que pase alguien de Blanc? Blanc, ¿a quién escogen para perder? ¡Eso, Evaristo! ¡Va a pasar! ¡Muchísimas gracias! Me gusta porque tienen mucha actitud, ¿eh? Yo siento que por los tacones será algo difícil para Monce, entonces... ¿Por qué no la suple alguien de Blanc también a Monce? ¡Sí! ¡Iván! ¡Eso, Iván! ¡Tú nunca me fallas, Iván, caray! ¡Bien, Emilio, a tu lugar! Bueno, ya, vamos al lugar. A ver, muchachos, den todo de ustedes, ¿ok? Camina, ¿todo bien con la música? Va en 3, 2, 1, ¡música! ¡Ven! 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 ¿Cómo te llama, ahorita? ¿Cómo te llama la canción? ¡No, no, no! ¡Tres, 2, 1, perdí! ¡Ya tenemos un perdón de ese programa también! ¡Tres, 2, 1, perdí! ¡Tres, 2, 1, perdí! ¡La final, entonces! ¡Vámonos! ¡Paris, Leo! ¡Paris, Leo! ¡Paris, Leo! ¡Paris, Leo! ¡Ya fue! ¡Todo reñido! Pero a ver, Iván, ¿cómo se llama la canción? ¡En 3, 2, 1, perdí! ¡No sale! ¡No puede ser! Es de J Balvin, amigo, ¿no? No. ¿Cómo se llama, Leo? Indagueto, Indagueto, de J Balvin. Entonces ya tenemos a los cuatro perdedores que van a sufrir el castigo de estos retos estúpidos de Orbital. ¡No se vayan! ¡Continuamos con más! ¡Orbital! Amigos de Orbital, muchísimas gracias por estar aquí sintonizando este programa. Estoy aquí con Antonio Rosique, un periodista de deportes, conductor de hexatlón y hasta escritor de libros. ¿Cómo estás, amigo? ¡Saludos! Gracias a ti, gracias a todo el público de Orbital. ¿Cómo tú puedes encontrar tu pasión desde muy pequeño? Yo soy contador de historias, así me defino. Y desde que soy muy pequeño, yo creo que desde los 7, 8, 9 años, empecé a darme cuenta que me fascinaban esas voces que yo escuchaba por la radio, por la televisión. Yo entré muy joven a la tele y a la radio, yo entré a la radio a los 18 años y a la tele en Azteca, que es mi casa, a los 20. Y he tenido la fortuna de hacer muchos de mis sueños, ¿no? Realidad, ir a los mundiales de fútbol, a los Juegos Olímpicos, de seguir a Selección Mexicana. ¿Nunca sentiste ese sentimiento de ser un impostor? Como ese síndrome del impostor de me están dando todas estas oportunidades y llega un punto donde no sé si soy capaz de poder llegar a cumplir las expectativas de todos. Me encanta la pregunta que haces porque no es una pregunta común. Pero ese síndrome del impostor, claro que existe. Mira, cuando uno empieza a narrar, por ejemplo, pues no hay punto de comparación entre un narrador que te lleva 10 o 15 años de ventaja y tú que vas empezando, que tu voz todavía está joven, que te pones más nervioso. Y esto es de equivocarte y perfeccionar y practicar y verdaderamente entrenarte, ¿no? Como se entrena cualquier atleta. Pero sí... Justamente eso, Antonio, tal cual como si fueras un atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Exacto. Que hace mucho tiempo esa combinación. Hablas de alto rendimiento, a mí me encanta el concepto. En el hexatlón, por ejemplo, mi última temporada fue de nueve meses, de 37 semanas. Narro alrededor de 30 carreras diarias. La temporada pasada me habré narrado unas 5 mil carreras. Súmale para atrás, que ya llevo cinco temporadas haciéndolo, pues llevo más de 18 mil carreras narradas. La única manera de aguantar eso es verdaderamente viviendo como atleta de alto rendimiento. Entonces, bueno, creo que es un gran concepto para cerrar, para perseguir sueños. Los sueños viven, se animidan, ahí donde está la aventura también. Antonio, muchísimas gracias por todos tus consejos. Te agradezco mucho y, pues bueno, nada más, amigo, que muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti, que le siga yendo muy bien en el programa, que nos guíen, que descubramos cosas y ahí estaremos caminando en esta fabulosa industria de la comunicación. Amigos, soy Antonio Rossini y que quiero invitarlos a Orbital, este gran espacio donde podemos descubrir muchas cosas, donde podemos conectarnos, donde podemos soñar, cambiar, reinventarnos, aportar, divertirnos. Orbital, aquí su amigo Antonio Rossini y como siempre les digo, pase lo que pase esta noche, invéntate un futuro que ames. Hasta siempre. Hoy vamos a estar cocinando con el disco de My Chemical Romance. Siempre va a ser mi favorito, siempre ha sido, entonces disfruten, por favor. Vamos a cortar un poquito de perejil. Bueno, muchito perejil para hacer un chimichurri. Lo cortamos finamente. Vamos a cortar orégano fresco. Pueden usar seco si quieren también. Le ponemos un poquito de chile en polvo, sal, pimienta. Cortamos un poquito de ajo, unos dos dientes finamente, por favor. Le ponemos aceite de oliva extra virgen. Lo revolvemos. Lo podemos poner algún ácido como limón o vinagre. Ahorita vamos a cortar un poquito de cebolla morada para después. Y en este jugosísimo ribeye lo salpimentamos. Le ponemos un poquito de abajo en polvo. Ahora sí, calentamos el sartén bien caliente. Lo sellamos. Le ponemos mantequilla, orégano y ajo. Lo dejamos reposar unos 10, 15 minutos. Y ahora vamos a hacer la costra de queso. El moncho nunca falta. Esta costra de queso le va a dar un toque muy especial. Entonces, cortamos la chapata a la mitad. Le ponen mayonesa. Yo hice una con habanero. Quedó muy buena. Ahora sí, vean ese término medio exquisito y jugoso. Se lo ponemos al sándwich con todo lo demás que ya le habíamos puesto. Le ponemos el chimichurri en cámara lenta, así súper sexy. Le ponemos unas rodajas de aguacate muy ricas. La cebolla que ya habíamos cortado a la mitad y no sabe lo que nos espera. ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No! ¡Que tire, que tire, que tire! ¡Viva! ¡Amiga, ¿qué paso? ¿Qué culo tienes, Ayanna? Está que la pista arde. Oye, por cierto, falta uno aquí entre nosotros. ¿Ya hicimos vista? ¿Ya tomamos vista? Esto es la parte de fuera de órbita, pero luego queda... ¿Navy? ¡Navy! ¿Será? ¿Dónde está? ¿No está? No, creo que no está. ¿Le fue tomando en otro más que nos deja? ¡Oh, qué... Estoy cansada y que a mí me dejen sola. ¡Layana! Estoy cansada. ¡Layana! Yo quiero hablar con mi abogado porque estas cosas no tienen que pasar. ¡Layana! ¡Layana! Pero me están diciendo que fue por salud. ¿Por qué? ¿Y yo qué voy a hacer? Tengo salud de abandono. Esto fue hacerse un cambio de sexo. ¡Ah! Ese tipo es el mundo todavía. Pero no. No, nos están platicando acá a producción que está en Mérida haciendo una carnita asada para todas las personas que están allá en la playita. GPI, GPI, gracias por invitarlo. En las cumbres de un bebé. ¡Qué onda! No nos quiere. Para mí es como Brandon de que no... Que no nos quiere. Es que la verdad sale muy caro, ¿verdad? Me dijeron que estaba haciendo unas cositas, así que ¿qué les parece? Vamos a ver esto que se llama... ¡Fuera de órbita! ¡Ahí nos vamos! ¡Trae carne! ¡Fuera de órbita! ¡Fuera de órbita! está llegando, les invito a poder visitar estas playas y las otras playas más turísticas de Puerto Progreso porque son una chetlada. Lo voy viendo, si no, si hubiera hecho caso, pero lo vimos muy tarde, pero estuvo con más. Hola, bienvenidos a mi zona fit. El día de hoy les traigo una rutina de abdomen para que tengan un core increíble. Para el primer ejercicio vamos a acomodar nuestras rodillas a la par de nuestros hombros. Después vamos a tratar de tener la espalda lo más recto posible y vamos a empezar a hacer con la rueda abdominal cada abdominal. Para el siguiente ejercicio vamos a hacer las famosas bicicletas y mandaremos codo a la rodilla del lado contrario. Para el tercer ejercicio haremos plancha sostenida. Recuerden tener la espalda recta y hacer esto 25 segundos y trataremos de hacerlo tres vueltas seguidas, sin parar. Para el último ejercicio haremos elevación de piernas tratando de contraer lo más posible el abdomen e imaginando también que estamos pateando a nuestro ex o a la persona que más odiamos. ¿Qué les parecieron estos ejercicios de abdomen? Recuerden, si no les duele, no está funcionando. Y soporten, panzonas. Hemos regresado y la temperatura ha aumentado 5 grados más. Así que si quieres ver cómo termina esto, no te despegues y sigue viendo Orbital. Muy bien, y seguimos con a mí no me gusta, a mí me encanta, pero a mí me encanta. ¡Oh, yo que sí! ¿Cómo estás, Lili? ¡Cómo estás, Lili? ¡No, no quiero hablar de una chiquitita! ¡Preciosa y maravillosa! Yo soy Nito, tu conductor favorito, claro que sí. Y hoy, para esta semana de Orbital les tenemos una sorpresa muy especial. Una nueva película que van a sacar el 5 de agosto llamado Tren Bala, que van a salir dos... ¡Tren Bala! No, hombre, la pueden creer. Oye, ¿y qué crees? Nos están avisando que vamos a regalar boletos. Exactamente, así que si quieres tus boletos, después sí los conseguimos, porque ahorita no los tenemos. No, si los tenemos, ahí les quedan y están pendientes en nuestras redes sociales. Dale, contanos, contamos a él. Sí, van a salir dos actores súper famosos, a lo mejor los conocen. Brad Pitt y también nuestro querido llamado Bad Bunny. Bad Bunny, desde las calles ahorita hasta la pantalla. Oye, a ver, a ver. Pero Bad Bunny no es un cantante. Bad Bunny no es actor. No, pero lo pusieron de actor. Y ahora voy a ser la presidenta. Pero bueno, y entonces... Así que más o menos el resumen o la biografía que tiene es sobre cinco asesinos que están en un tren bala de Tokio hasta Morioca. Exacto. ¡Miedo sangre! Que tienen una... como misiones que no son tan diferentes. A mí se me hace que los contó todo hace cuando estaba viendo la pre-decuela. Se lo dice, él vio como el pre-de todo, ¿verdad? Ahí los puse. Sí, no, pero si la quieren ver, va a estar el 5 de agosto disponible para que todos la vayan a ver y para que les regalemos boletos, claro que sí, nosotros. Obviamente eso está buenísimo. Nosotros los comprometemos a dar los boletos. Así que un sabadito, un viernes que no tienen nada que hacer, se pueden ir al cine y ver esta película increíble que tiene cinco asesinos y mucha sangre. Confirmo. Bueno, amigos, este es Orbi Geek. Y regresamos. Y regresamos con más. ¡Regresamos! ¡Eso! ¡Hoy le vamos! ¡Vamos! ¡Sí, me gusta, a mí me gusta, a mí me encanta! Si Nito no les da los boletos, les pasan en dirección. ¡Dale Nito! ¡Dale Nito! ¡Dale Nito! ¿Qué pasa? ¡Pero! ¡Pero! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y esto es La Zona TikTok. Voy a visitar la Academia Inoxia Bled. Vamos a ver si las chicas de la Academia se saben más los trends que yo. Yo contra ellas. Vamos a ver quién lo hace mejor. Si van a poder contra el rey del TikTok. ¿Me acompañas? ¡Vamos! ¡Gracias! Estaban enseñando los TikToks y yo no puedo. Miren nada más, el rey del TikTok no lo pueden, no le pueden ganar. Y bueno, nos metimos sin pedir permiso aquí en la Academia Inoxia Bled y aquí me encuentro con el encargado, a ver, encargado. ¿Cómo te llamas? Gael. Oye, dalos la invitación y te agradecemos de verdad que nos hayas permitido entrar a las instalaciones como si nada aquí en la Academia Inoxia Bled. Pero dale invitación a todas las personas que quieran venir a esta academia que se encuentra en la avenida Azteca. Son los martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Aquí los esperamos a todos los que les guste el baile. ¿Qué te parece si me ensayas unos TikToks? Todavía me falta aprender todavía unos TikToks. Pero mira... Yo no recuerdo. Dice, dice... ¿Qué nos traes el día de hoy? Ay, yo sé que empieza esta parte que a mí me da mucho miedo. Esto es... Esto es... La casita del terror. Está emocionado porque yo la verdad estoy muy feliz. Este es un tema un poquito diferente. Ya no va a ser actuado aquí. Le tenemos preparado algo como en una pequeña cápsula. Porque a mí no me gusta que me asusten, que me golpeen, que me maltraten, que me asesinen. Oye, pero ¿qué se trata esta casita? Mira, ahí te va. Más o menos trata de en Rusia. Ah, lejos, lejos. En aquellos tiempos donde cruzó de Chernobyl... De allá son mis familiares. Sí. Mis abuelas. Yo soy de acá, de la Padre Mier y... ¿Y aquí tienes? Acá también no le toca, no sé cuál es la fuente. Oye, por cierto, Nito es menor de edad, ¿eh? Confirma. No, no, como quiera sí puede escucharlo, no hay ningún problema. No lo quiero. ¿Seguro? No te preocupes. Yo soy como su mamá, ¿eh? ¿No vas a tener pesadillas para contarlo? ¡No! ¡Nito! 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 ¿Qué te dije? Ya, a ver, Nito, ¿te vas a comportar o no? Ya, a ver, chiquito. Bueno, abrázala, abrázala. Vamos a presentar esto que es la casita del terror, en donde allá en Rusia, en un lugar que es como una estación de radio, después de que pasó todo lo de Chernobyl, ha pasado algo extraño, algo diferente. La estación de radio se quedó encendida, de cierta manera, y se oye una pequeña estática, y se oye unas pequeñas voces, pero no les quiero contar un poquito más, porque vamos a verlo en esta sección que sigue. ¿Tienen miedo, amigos? ¡Odio! Bueno, vamos a presentar a todos. Esto es la casita del terror. ¡Oh! ¡Sáquenme de aquí! ¡Chau! ¡Ale, chau! ¡No me cuidas! En Rusia, a mitad de la Guerra Fría, se comienza a transmitir en una estación de radio un zumbido que suena más o menos así. Y muchas personas pensaban que este zumbido era para un estudio de la ionósfera. Sin embargo, no era del todo cierto, y esto era desde que se comenzaron a escuchar voces, números y palabras. Y nadie se ha descubierto hasta el día de hoy de dónde proviene el zumbido de esta estación de radio, ya que esta estación de radio está completamente vacía. ¿Acaso será una energía del espacio exterior? ¿OVNIS? O tal vez sea de una energía maligna. No lo sabemos. ¿Tú qué piensas? ¿De dónde proviene todo esto? Para esto hay más historias. Nos vemos la próxima semana. Esto fue La Caseta del Terror. Y regresamos a este programa que se llama Orbital. ¿Cómo están todos, amigos? Yo estoy muy... ¿De qué se ríen ustedes? ¿Qué traen? No, no, quizás. Estaba en el ángel. Sí, pero no me confundí. Falta alguien, ¿no? Falta alguien. Te falta tu partner. Te falta tu partner de realidad. Vamos a presentar a este conductor que se llama Ruso. ¡Qué ruso! ¡Qué ruso! ¡Qué ruso! ¡Cuidado por el cubito, el cubito, el cubito! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, amigo. ¿Cómo estás? ¿Están muy bien? ¿Cómo estás, chiquito? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Ya te hemos presentado, verdad? ¿En qué mundo he vivido? Otra vez estaba perdido. Estaba perdido aquí en Camerinos. Pero les quiero contar que vamos a salir a las calles, Pablo y yo, y les vamos a presentar un nuevo tren que está rompiéndole en la calle. Ok. Y este ratito lo vamos a hacer aquí. ¿Cómo crees? Así que no se vayan. Y esto es La Ruleta Rusa. ¡Eso! ¡De Orbital! ¡Y para ahí nos vemos todos! Amigos, ¿qué creen? Estamos en esta sección de La Ruleta Rusa y el día de hoy vamos a poner un reto estúpido de Orbital. Lo que tienen que hacer nuestros competidores es subir por... Ya saben, ¿eh? Las figuras de Toy Story y caer. Van a tener que pisar a algunos niños o evitar pasar encima de ellos. Y llegando a este punto van a tener que agarrarme del palo y tratar de levantarse sin usar las extremidades. A excepción de sus piernas. El primer equipo que lo logre se lleva 200 pesos en efectivo. Así que vamos a ver quién gana. Estos son los retos estúpidos de La Ruleta Rusa para Orbital. Amigos, pues ya tenemos aquí a los participantes, los retantes que vienen por los 200 pesos en efectivo. Y dice... ¡Una, dos, tres! ¡Orbital! Vamos a ver cómo se lleva el reto. Vamos a ver quién van a ser los primeros en ganarse. ¡200 pesos en efectivo! Estamos aquí en vivo a través de Parque Fundidora. ¡No apachurren a los niños! ¡No apachurren a los niños! Tienes el palo, ponte. ¡De espaldas, de espaldas! ¡Bien, bien, bien! Sin usar las manos. ¡Niños, pégale, pégale! ¡Dale una patada! ¡Está haciendo trampa! ¡Pégale, pégale, empújalo! ¡Y el tiempo! ¡El que sigue, el que sigue, el que sigue! Ahí vienen los siguientes del reto de Orbital. ¿Quién va a ser el ganador? ¡Ten, ten, 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 ten! ¡No puedes sacar los brazos! ¡No puedes quitar los brazos! ¡De espaldas! ¡Ya quebró el brazo! ¡Esto solo se vive en Orbital! Vamos a hacer una competencia de lagartijas. ¡Al piso! ¡Comenzamos con el reto de Orbital! ¡Sin hacer lagartijas, resistencia! ¿Quién va a ganar? ¿Estás listo para perder? ¡Tenemos que sacar un ganador para esto de Orbital! ¡Tenemos el primer eliminado! ¡Vamos con la segunda ronda de lagartijas! ¡Y dice, una! ¡Dos! ¡Tenemos otro eliminado! ¡Tenemos otro eliminado! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Tenemos un eliminado! ¡Esto se va a celebrar con unos besotes de tu novia que acabas de ganar el día de hoy! ¡Ven para acá! ¡Híjole! ¡Qué maravilla! ¡Aquí tienes tus 200 pesos! ¡Muchas gracias! ¡Esto fue un reto para Orbital! ¡Y regresamos al programa! ¡Bye, bye! Hola, soy Lizy Lizondo y hoy en Sector Urbano hablaremos de las 5 cirugías de famosos que han salido mal, muy mal. Muchas celebridades han recurrido al bisturi para realizar o mantener su belleza, pero los resultados no siempre han salido muy favorables. En el número 5 tenemos a la reina de corazones, Alejandra Guzmán, que por ejemplo se ha sometido a 22 operaciones para liberarse de las secuelas que le dejaron unas inyecciones para levantarse las pompes. Número 4, tenemos a la diseñadora de modas, Donatella Versace, que ha gastado fortunas para detener el paso del tiempo y mejorar su apariencia, desde una rinoplastía hasta aplicaciones de Botox en las cejas, pómulos y lápiz. La cirugía estética también es cosa de ellos. Y en el número 3 tenemos a Fer Olvera, el líder del grupo mexicano Maná. Ahora luce un rostro muy renovado en el que han cambiado sus pómulos y la forma de sus ojos. En el puesto número 2 tenemos a Lucía Méndez. Parece haber tomado todas las decisiones incorrectas acerca de sus cirugías. El rostro de la actriz mexicana ha cambiado muchísimo desde su debut. Corazón, que quiera, corazón. No podemos esperar que después de 60 años luzca igual que cuando tenía 20, pero su transformación es sorprendente y el bisturí ha influido en ello. Y en el número 1 tenemos un triple empate. Comencemos con Michael Jackson, el rey del pop. Que además de cambiarse el tono de su piel, se destrozó la cara o ustedes, ¿qué opinan? ¿Estaba más guapo y chiquito o no? ¿Tú qué opinas? Continuamos con la famosa modelo internacional Carmen Campuzano, que se destrozó la nariz a causa de sus diversas adicciones. Y para finalizar, tenemos a la vedette costeña Lin Mei, que terminó con su belleza por las distintas cirugías que se realizó. Y aquí terminamos con sector urbano, pero la próxima semana les traigo más sorpresas. Hasta la próxima. Oye, ¿y el que no humano? Ah, no, ¿verdad? Ya es Barbie. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No sé ustedes, pero aquí en el estudio cada vez hace más y más calor. Así que las chicas y yo nos vamos a refrescar. Nos vemos la próxima semana en el clima loco de Orbital. Adiós. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya estoy sintiendo el fin de semana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Momento, momento! ¡Ya nos vamos! ¡Vámonos! ¿Qué traes aquí, Nite? ¿Qué traes? ¡Ay, un mosco! ¡Ay, yo quiero, yo quiero! ¡No! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Dale! 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 ¡Muy bien! Ya terminamos. Esto fue Orbital. Y nos vemos la próxima semana porque esto es... ¡POR VITAL! ¡Woo! ¡Bien! ¡Ey! 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 ¡Ey!